¡Viva Sandino! April, 2018. Protests erupt in cities across Nicaragua. Mainstream media outlets sing the praises of anti-government protesters. The people here are fed up with the leadership of Daniel Ortega. Clearly the government has gotten a lot more aggressive and the human rights situation has gotten a lot worse. They portray them as a mass rebellion by the majority against the minority. As peaceful demonstrations against tyranny. As an uprising by David against Goliath. Are we talking here about an outcry against a dictator or is it something else? No, thank you for having me on. Yes, no, it absolutely is an outcry against a dictator. The typical script of a dictatorship, they try to bring into the streets as many people as possible to show the pretense of popular support. But the majority of people, I mean the number of people who support him is significantly small. In practical terms, it's less than one in ten Nicaraguans. But for many nicaragüenses, this portrayal is a complete inversion of reality. For many, these were isolated acts of terrorism by the minority against the majority. Violent street riots against a democratically elected government. An assault by Goliath against David. In April of 2018, the Nicaraguan right, with the support of their overlords in the United States, carried out a failed but violent coup attempt. Their objectives were threefold. First, to divide, destabilize, and terrorize the country, creating a state of chaos that could then be blamed on the socialist government. Second, to oust the ruling Sandinista National Liberation Front, led by President Daniel Ortega and Vice President Rosario Murillo. Third, to install a right-wing, pro-US government that would bow down before the interests of Washington and Wall Street. Although the coup plotters were only able to accomplish the first of these three objectives, they still dealt a significant blow to the Nicaraguan people. Undoubtedly, 2018 will go down as one of the bloodiest years in Nicaraguan history. According to the Nicaragua Truth, Justice, and Peace Commission, 253 people died and 2018 were injured in relation to the 2018 coup attempt. Among the 253 people who died, about a third were Sandinistas and government workers, a third were opposition supporters, and a third were innocent bystanders. These figures have also been confirmed by the International Red Cross, despite claims by the opposition that all of those murdered were anti-government protesters. In the years leading up to the 2018 coup attempt, this level of violence was uncommon to Nicaragua. In 2017, just a year earlier, Nicaragua's murder rate hit an 11-year low, 7 murders per 100,000 inhabitants, according to Insight Crime. Nicaragua's murder rate was the lowest in Central America and the second lowest in Latin America. Meanwhile, neighboring Honduras had a murder rate of 42.8 per 100,000 inhabitants that same year, making it one of the most violent countries in the region. Furthermore, in 2017, Nicaragua was the country that made the greatest gains in overall happiness of its population, according to the World Happiness Report. One of the most important variables used for assessing and quantifying a country's happiness include confidence in and support for the ruling government. How did things change so quickly? How did Nicaragua go from being one of the most peaceful and happiest countries in 2017 to becoming one of the most turbulent in 2018? The political situation in Nicaragua changed virtually overnight in mid-April of 2018, when three-part negotiations failed to solve an impending crisis. In Nicaragua's social security system. Since 2017, the International Monetary Fund has been calling for typical neoliberal reforms to the pension system. These include raising the retirement age from 60 to 65 and practically doubling the number of weeks in which workers will need to pay deductions from their paycheck into the system in order to access a pension. The private business lobby, GOSIP, walked away from negotiations after the government declared that raising the retirement age was off the table. With almost no options left, the Nicaraguan government was forced to introduce a reform, which was later cancelled, that put most of the weight of the social security crisis on the shoulders of the corporate sector. The private sector called for protests, as did the major corporate media outlets. The government was immediately accused by mainstream media of violently repressing protests, and a political crisis ensued as opposition groups called for the president, vice president, and members of the Supreme Court and National Assembly to be deposed, and an interim government to be installed. Opposition groups constructed hundreds of roadblocks known as tranques along the main highways in and around urban areas, many of which were guarded by groups of paid armed men. Some of them were even connected to organized crime. These roadblocks didn't just block traffic, but were spaces of violence by the opposition that included the torture, rape, and murder of Nicaraguan citizens, often with the support of the Catholic Church. Many public buildings and private infrastructure were also heavily damaged, particularly the infrastructure that gives attention to working class people. After three months of standoffs, the protests waned, and police and the people of Nicaragua regained control of their streets. In late 2018, while speaking in Miami, former U.S. National Security Advisor John Bolton declared war on what he called, quote, the Troika of Tyranny, which includes Cuba, Venezuela, and Nicaragua. U.S. Congress also passed the Nicaraguan Investment and Conditionality Act, known as the NICA Act, which prevents Nicaragua from accessing key financial institutions, making it harder for the country to trade. The U.S. government also sanctioned institutions such as the National Police and a series of individuals, including the Vice President, Supreme Electoral Council President, the Army General, and Presidential Advisors. These actions have largely been copied by the European Union. In November of 2021, Nicaragua will once again hold presidential elections. The Sandinistas currently hold wide popular support, with 47% of hard votes compared to the opposition's 6.7%. Although the Sandinistas have a good shot at winning, they still face the ongoing threat of media attacks, sanctions, and regime change efforts designed to destabilize confidence in their process. In March of 2021, seven months before the election, I traveled to Nicaragua to see firsthand what's going on. I wanted to see with my own eyes what Nicaragua is really like, to see the accomplishments of the Sandinista popular revolution, and the impact of sanctions and regime change efforts. I joined a 13-member delegation organized by the Sanctions Kill Coalition and the Friends of the Rural Workers Association, known as the ATC, to understand the effects of sanctions on ordinary Nicaraguenses and how they're organizing to mitigate their impact. For 11 days, I traveled across Nicaragua, including the urban sprawls of Managua, the rural countryside of Esteli, and the tropical Caribbean coastline of Bilui. I met and spoke with locals and grassroots activists to see the reality of Nicaragua. I learned that only a minority of people are unhappy with the gains of the Sandinista popular revolution. I learned that the 2018 coup attempt failed because the interests of the small and unhappy sector of society don't reflect the interests of the broad working class masses. I learned that despite sanctions and regime change efforts, the people of Nicaragua continue to build a new and progressive model for society based on socialism and solidarity. What I saw was completely different from what we see on mainstream media. I saw a small but proud and beautiful nation valiantly resisting the biggest empire on the face of the planet. I saw the story of the real David against the real Goliath. I saw Nicaragua against empire. Nicaragua is the largest country by geography and geography. Nicaragua is a coordinational district. It's a local state area in Central America, bordered to the north by Honduras and to the south by Costa Rica. It's divided into fifteen departments and two autonomous regions on the Caribbean coast. The primary language is Spanish but on the Caribbean coast a wide range of languages are spoken, including Miskitu, Mayagna, Creole, and Garifuna. It's primarily an agricultural nation, producing both for export and local consumption. Some of its principal crops include coffee, bananas, sugarcane, tobacco, livestock, palm beans, and rice. After independence from Spain in 1821, Nicaragua was subject to over a century of political infighting between conservatives and liberals. Between 1823 and 1838, Nicaragua formed part of the United Provinces of Central America, which included Costa Rica, El Salvador, Guatemala, and Honduras. But by 1840, because of political tensions between conservatives and liberals, the United Provinces of Central America was dissolved and each country broke off into separate republics. Because of its rich natural resources and key geopolitical position between the Atlantic and Pacific Oceans, Nicaragua was subject to numerous foreign invasions. U.S. forces invaded the Central American country at least 11 times between 1853 and 1927. In 1856, U.S. mercenary William Walker invaded Nicaragua and declared himself president. Walker, who was closely tied to the Southern Confederacy, proceeded to decree English as the official language and even legalized slavery. In response to Walker's invasion of Nicaragua, the armies of Central America came together and defeated him. Walker was eventually sentenced to death and executed by firing squad. To this day, Walker's invasion remains fresh in the minds of all Nicaragüenses. It's a reminder of the racism and imperial arrogance of many in the United States who view Nicaragua as a land to be colonized and exploited. A central figure in the politics of Nicaragua for much of the 20th century is Augusto Cesar Sandino. Sandino was a revolutionary who organized a guerrilla army in favor of workers, campesinos, and indigenous peoples who fought against the U.S. Marines, who continually invaded and occupied Nicaragua. Between 1927 and 1933, during one of the longest and bloodiest U.S. occupations, Sandino led a ragtag group of campesino guerrillas in an armed struggle against the occupiers. Despite several retreats, Sandino and his forces were able to weaken the invaders through attrition, eventually forcing them to leave. In January of 1931, U.S. Secretary of State Henry Stimson announced that all U.S. soldiers in Nicaragua would be withdrawn following the 1932 election in that country. The newly created Nicaraguan National Guard, which continued to be commanded by the U.S. officers, took power. Once the Marines left, Sandino laid down his arms for the sake of peace, despite never holding government office. However, the U.S.-trained head of the National Guard, Anastasio Somoza, assassinated Sandino, disappeared his body, and massacred his army. With the backing of the United States, the Somoza family regime would rule Nicaragua for the next 45 years. In 1961, 27 years after Sandino's assassination, a revolutionary movement bearing his name would go on to change the country forever. The Sandinista National Liberation Front, known simply as the FSLN or the Sandinistas, was founded on July 19th, 1961. Its main founder was Carlos Fonseca, a Nicaraguan teacher, librarian, and revolutionary Marxist. Inspired by the Russian Revolution of 1917 and the Cuban Revolution of 1959, Fonseca adapted international socialism to Nicaragua's local conditions, upholding Sandino as the forefather of the Nicaraguan Revolution. After decades of struggle, discussion, debate, and deadly repression by the National Guard, the Sandinistas led a successful insurrection that resulted in the triumph of the Sandinista Popular Revolution on July 19th, 1979. Sadly, Fonseca was murdered three years before the Sandinistas came to power. Ortega, the current president of Nicaragua, was a leading figure in the Sandinista guerrilla movement. Despite being tortured and jailed numerous times, Ortega continued to fight the Somoza regime. Murillo, his wife and current vice president, was also a central Sandinista leader, playing a key role in organizing women for the revolution. The Sandinista Popular Revolution accomplished many great things for the people of Nicaragua. Its literacy campaign reduced illiteracy rates from about 50% to 12.7% in a matter of months. Its land reform programs redistributed 5 million acres of arable land to 120,000 previously landless peasant families. The Sandinista Popular Revolution also cultivated a powerful cultural movement of music and art that remains celebrated to this day. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Suscríbete al canal! 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 microcosm of what Nicaragua represents, the coalescence, the convivencia between nature, society, and human living. And so I'm glad to be able to share this and we'll continue to see more of this as we continue our voyage across Nicaragua. I hope you enjoy it. After settling into the ATC's headquarters, we met up with Gerardo Álvarez, a local Sandinista activist. Gerardo gave us an in-depth tour of Managua, showing us some of its historic and revolutionary sights. So we're out here in Managua. You see the beautiful silhouette of Sandino right behind me, towering over Managua. You see the flag of the Sandinista National Liberation Front and the flag of Nicaragua. It's a beautiful setting here. So many historical events that took place here. They killed anybody for an opposition during the Somoza regime and they destroyed them because this is actually a volcano crater. This is a natural lagoon, a volcano lagoon. On the ground, están las oficinas. Actually, the main office of the Somoza regime. They destroy bodies, they destroy people alive. Any kind of situation of tortures, you can't imagine it here. So that's why they're trying to make a nice place, you know, for the view. But actually the horrible history underground here is, it's very sad. The old military hospital. Now we have the new one, military hospital. One of the best of the Latin American, you know, with the best technology, the best technology you can imagine it. So you, we don't have to go to Costa Rica or pay to the government of Costa Rica or other or Mexicans government to go do wherever we have to do operations, heart operation, brain operation. We don't need any other country to do that or pay. And people have the opportunity. Either the opposition, they don't pay for, for, for operations. They don't, they don't go to the private hospital. They go to the art hospital, to the public hospital because it's for cheap. It's cheap for them. So we're here at the Parque Luis Alfonso Velasquez Flores, named after a young Sandinista youth guerrilla fighter who was murdered by the Somosista regime, was a liberator for his people, a young guy, 10 years old. And this is beautiful park named after him here in Managua. It's beautiful to see kids here playing in a safe environment that's happy, healthy, safe. Parents are here, families here. It's Sunday. We're just chilling at the park. It's another triumph of the Sandinista revolution, serving the youth, serving the people, putting the people as number one. When he won the elections, he said to the comandante Daniel Ortega, Daniel Ortega, no we're going to take represalias with your government, but deliver the weapons. So they came, they delivered the weapons, they made a hole, they burned the weapons, but the weapons that were below survived, the ones that were above, the ones that were below, they burned. And then the government of Daniel Ortega decided to rebuild the Parque Luis Alfonso and in honor of all the combatants, both against, like Somosista, Sandinista, Liberals, non-liberals, neutros and centros, they decided to deliver the weapons and work for Nicaragua. So they created the Parque La Paz, that today we are in it. But this is now the Parque Luis Alfonso, that has always been the Parque Luis Alfonso. And we have a little bit of history here with us. As you can see, the Kalashnikov or the AK-47, we have here. And it is a pride for us, because we are proud of our culture, our defense of sovereignty. I believe that we are one of the few countries in Latin America that we maintain our political conviction and our sovereignty, we have always defended it. And we have been one of the poorest countries and poorest countries in the world who have won two wars in the United States. So with a lot of humility I can say that we are nicaragüenses, but we are more than nicaragüenses, we are superhuman, because we help, we respect and we work together. We, as a youth, we feel proud of our commander who has taken this country with love, with passion, with a total contribution to its people. If we see the streets that there were before, for years ago, now they are new streets. The improvement of the parks, hospitals, centers of health, new streets, new areas for poor people who need a place. So, there is the living room of Bumar Martinez, which is the one that gives a good living room to every population, to reduce the poverty index in our country. And thank God, first and foremost, our commander, that today we have a free country of expression. You come here, right? There is a peace, peace, harmony. We, the nicaragüenses, take it with our hands open, because we are in a world of peace. So we are out here in the famous Plaza de la Revolución Sandinista, in Managua, Nicaragua. This is a liberated space, where the Frente Sandinista para la Liberación Nacional liberated this plaza and the country from the Somoza dictatorship, U.S. backed. Here, right behind me, you see the Palacio Nacional, which is liberated. You have the picture of Sandino to the left and Carlos Fonseca to the right, the heroes of the Nicaraguan people, the leaders of the Sandinista ideology here in Nicaragua. Behind us is La Casa de los Pueblos. You have a beautiful sign, todo con amor, todo por amor. You have people chilling here, families, kids playing. This is what socialism can look like for our people. Peace, security, stability, progress. We don't have to start from a blank slate. This is an example of what liberation looks like, and it's truly an honor to be here in La Plaza de la Revolución, in Managua, Nicaragua. Again, right behind me, the Palacio Nacional, and so many beautiful structures here that have been liberated, honoring Sandino, honoring Carlos Fonseca, honoring the Sandinistas. Peace out, y'all. Managua, linda, Managua, India, valiente y graciosa como una flor, colorosa como la lluvia y el sol. Tus pechos son dos volcanes que al despertar, la mañana redientan como las flores. Managua, linda, Managua, 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 Managua, linda, Managua. The next morning, after touring Managua with Gerardo, we reconvened at the ATC's Francisco Morazan Peasant Workers School. We got the chance to meet with important figures in the Sandinista movement. We met with Jorge Capelán, a veteran journalist who has been covering Nicaraguan politics for decades. Yorlis Luna, a Sandinista youth activist with the Institute for Agricultural Technology. Marlene Sanchez, who works closely with the Agroecological Institute of Latin America, known as IALA. Paul Oquist, a U.S.-born Nicaraguan official who tragically passed away on April 11th, 2021, just weeks after this was recorded. And even Fausto Torres Arauz, a former Sandinista guerrilla who now leads the work of the ATC. They spoke about the history and current events of Nicaragua, including the impact of sanctions and regime change efforts, and how Nicaraguans are fighting back with independent media, sustainable agriculture, and food sovereignty. Estados Unidos mantuvo durante 45 años la dictadura más genocida que ha habido en América Latina. Una dictadura que no vaciló, no vaciló en bombardear las ciudades Telí con fósforo blanco, armas de destrucción masiva. Una dictadura que no vaciló en cometer los crímenes más atroces contra su propio pueblo. ¿Verdad? Porque, sencillamente, Nicaragua está en el centro de Centroamérica. Tiene una posición geopolítica estratégica. No solamente por estar en el centro de los flujos de mercancías y de personas de norte a sur y de sur a norte, sino también porque tiene una posición privilegiada para construir un canal interoceánico. El tema del canal interoceánico a través de Nicaragua ha sido central para Estados Unidos a lo largo de toda la historia de este país. Ya sea, ellos querían tener el control de Nicaragua, ya sea para construir ellos el canal o impedir que Nicaragua lo construyera, siempre y cuando ellos pudieran tener el control de lo que ellos llaman su mare nostrum, que es el Caribe. ¿Verdad? Entonces, estos hechos han marcado la historia de Nicaragua. Yo nací en el 90, nací en un año, en un momento histórico muy complejo. Y esa era la realidad. La gente sin escuelas, sin hospitales, sin nada, sin esperanza. De eso vengo. Vengo de ver eso y de ver cómo en mi barrio, no solo yo, pudimos estudiar, pudimos, gracias a esta segunda etapa de la Revolución Sandinista, sino muchos más. Otros compañeros, vecinos del barrio que ahora son médicos, ginecólogos, de todo. Y eso hubiera sido imposible. Y como tenemos ya un barrio con dignidad y continuamente se está levantando la vida con dignidad, con lo básico. Podemos ser pobres, pero tener dignidad. Entonces, ¿qué pasó en el 2018? ¿Qué fue lo que pasó? El sector privado, el COCEP, la clase oligárquica nacional, aliada con la Iglesia Católica, empiezan a llamar a protestas. Que bueno, vamos a protestar. Y comienza toda una campaña de manipulación mediática, de noticias falsas, para lograr esa inconformidad. Tanto así, que en menos de tres días, en 72 horas, se llegaron más de 100 millones de mensajes por todas las formas posibles con las redes sociales, para crear ese estado de... Entonces, nosotros todos somos sujetos culturales, somos sujetos históricos, políticos y culturales. Cuando hay algo en el ambiente, lo sentimos. Entonces, toda esta invasión mediática era para que nuestro ser, nuestra mente, nuestro... dijera, ah, dudara. Eso fue lo primero, para que dudara y dijera, mmm, si voy a la casa haciendo el televisor, hablan que están matando a la gente. Pongo mi Facebook, están matando a la gente. Pongo la radio, están matando a la gente. Era como, este, lo clásico, ¿no?, del fascismo. Repite una mentira mil veces, que se vuelve verdad. Yo me vine formando en el Movimiento Juvenil del Campo, que es una de las áreas que trabaja la ATC, y también el área de las mujeres del campo. Somos una red de escuelas de agroecología y entonces yo fui parte de esa... de ese grupo que fundó este primer IALA en Venezuela en el 2006. 2006, 2012. A raíz de ese proceso, fuimos nosotros quienes egresamos de esa primera corte asumiendo estas tareas, las tareas que están en el quehacer de las organizaciones, en nuestros países, para nuestras regiones. Y en el caso de... en el caso nuestro, en mi caso, Nicaragua, decidimos impulsar esta escuela, este IALA y Ximuleo, que significa tierra de maíz, está en Mayakiché. Y tierra de maíz, ¿por qué?, para hacer ese homenaje a ese... a este espacio, a esta tierra que viene desde el sur de México hasta Panamá, como un centro de origen del maíz. Y por eso llamamos el Ximuleo. Trabajamos a partir de lineamientos políticos, pedagógicos e ideológicos de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo y la vía campesina. Estos IALA son esas instituciones dedicadas a la agricultura campesina, mediante metodologías de educación popular, mediante metodologías liberadoras, lo que llamamos la pedagogía liberadora, de lo que planteaba Paulo Freire y otros pensadores que vienen planteando una educación diferente. El imposition de unilateral coercive sanción contra instituciones, países, y individuos es completamente ilegal y internacionales. Ellos refleja el colonial o neocolonial superioridad complex, el mismo impulso que drove imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y self-appointing themselves as world policemen, world watchmen, exercising simultaneously the functions of police, prosecutor, judge, jury, jailer. The way these measures are applied violates all human and civil rights also. It's quite ironic they apply a measure saying it's to protect human rights when the measure in and of itself violates all human and civil rights. Why? There's no charges, no presumption of innocence, no right to defense, and even if you could get a lawyer, you couldn't pay him because you're a designated person. And the lawyers are wary too because of that phrase that says anyone who has a conspiracy to obviate this can also be punished. I've experienced that. No right to due process, no right to a trial, and we go further in terms of the application of the measures. No right to own legally derived property. Legally gotten property is frozen. Or to engage in economic transactions. There's only what exists are administrative measures without judicial recourse. That is a huge violation of the civil rights of all. I'm from the city of Matagalpa and currently work in Managua in the Association of Trabajos del Campo in the cargo of international relations relations, the ATC. And at the international level, I'm in the Secretariat Operative of the Coordinatings of Latin America the Organization of Trabajos del Campo, CLOC, que es parte de la vía campesina del continente de América Latina para la vía campesina mundial. La ATC, que es la Asociación de Trabajos del Campo, es una organización campesina sindical que nace en la parte media de los años 70, 1970, 74, y nace como una expresión popular del sector laboral frente a la explotación que había de la empresa privada en esos años. Se organiza en el departamento de Carazo y empieza las primeras huelgas de movilización social por las reivindicaciones laborales, salario, prestaciones sociales, mejores condiciones de vida de los trabajadores y se va constituyendo de manera formal con varias organizaciones de trabajadores en esa época y es hasta 1978 en que se va constituyendo como una asociación más grande y con algunas representaciones en algunos departamentos del país. La ATC ya en 1978 se incorpora al movimiento de la lucha contra la dictadura de Somoza debido a que, aparte, el somocismo había crecido tanto en el sector empresarial que ya el mismo Somoza compartía con los grandes empresarios, competía con muchos empresarios y por esas causas es que nosotros, los trabajadores, comenzamos a luchar contra ese régimen de explotación por la difícil crisis que vivía el pueblo, por la fuerza de la represión también que había de esa dictadura y de esa manera pues la ATC nace en ese esfuerzo, se constituye más formalmente en el apoyo a la lucha contra la dictadura unida al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo me incorporo a las luchas sandinistas contra la dictadura de Somoza más o menos en 1977. Yo estaba estudiando en el Instituto de Matagalpa, la secundaria, cuando el movimiento estudiantil constituye un movimiento que se llamaba Asociación de Estudiantes de Secundaria AES. Nosotros nos incorporamos a ese movimiento y empezamos todo un trabajo de movilización con los estudiantes allí en el departamento de Matagalpa, más bien en la ciudad de Matagalpa. Y de esa manera nos comenzamos a incorporar en todas las tareas que en ese momento tenía ya organizadas el Frente Sandinista, a participar en las movilizaciones, en las protestas en las calles, haciendo fuertes manifestaciones y también llevando la opinión a los sectores populares de la incorporación a la lucha contra la dictadura de Somoza. Entonces me incorporo en ese año, en 1977, 1978, participamos de las actividades de la lucha antisomocista hasta llegar al triunfo en 1979. Al llegar al triunfo en 1979, el Frente Sandinista me incorporo a las actividades ya organizativas del nuevo gobierno, estamos en el gobierno sandinista, y en ese momento paso a estudiar a la Unión Soviética, se va a decir lo que es Rusia, a estudiar ciencias políticas para volver de ese país con las ideas marxistas-leninistas y con el intercambio de experiencias con varios países de diferentes partes del mundo para trabajar en las tareas que teníamos en el país. Empecé trabajando con el movimiento comunal y después pasé a ser funcionario del partido en las zonas de guerra, prácticamente en las zonas de Río Blanco, de Pantamas en Ginoteca, y en todo ese sector me comencé a movilizar y a representar las tareas que me encomendaba el partido, en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y siempre trabajando con el sector campesino en esta parte del territorio del país. Yo venía a incorporar los temas de la iglesia, de la religión, y entonces haber llegado después a entender el proceso del Frente Sandinista y de mejorar las condiciones de vida de miles de familias, eso me acercaba mucho también al Dios de los pobres, a la teología y la liberación. Entonces esa cercanía de que revolución y cristianismo tienen esa identidad te satisface porque estás luchando por cosas que nosotros siempre trabajamos en el sector de la iglesia. Y era dar de tierra a los campesinos, una reforma agraria, que la salud fuera gratuita, que la educación fuera para todo el pueblo, haber participado en la Cruzada Nacional de Alfabetización, haber participado en la jornada de producción agrícola, estar con las comunidades campesinas. Esa fue la mayor satisfacción que tuvimos. Los momentos más tristes fue la lucha político-militar. En 1983 me tocó estar en una zona muy complicada, que es la zona de pantasma, y ahí hubieron muchos compañeros que los mirábamos en la mañana y en la tarde venían ya muertos, caían en combate. El 18 de octubre de 1983 me tomaron el poblado y murieron 46 compañeros y compañeras. Eso fue muy triste, muy doloroso, que tanto joven, tanta gente joven muere en medio de una guerra de agresión. No solo morían los jóvenes que andaban en el frente sandinista, también jóvenes que manipuladamente andaban en la contra. Entonces este fue un momento muy triste porque perdimos a nuestros mejores compañeros, nuestros grandes amigos en la guerra. Este fue el momento más difícil. Obviamente también lo que después vino. Nosotros como gobierno sandinista, toda la década de los 80, hicimos los más grandes y más significativos logros, como por ejemplo haber entregado 4 millones de hectáreas de reforma agraria a los campesinos de este país. Haber llevado todas esas reivindicaciones al campo y al sector laboral fue lo más grandioso, pero también haber perdido ese gobierno en 1980, en 1990. Fue difícil porque nos enfrentábamos a lo más cruel del neoliberalismo con Violeta Barrios, con Arnold Alemán y con Bolaño. 16 años de gobierno neoliberal en donde todas las reivindicaciones que habíamos logrado en la década de los 80 se iban perdiendo por la presión que teníamos desde el gobierno de los Estados Unidos y sectores que aquí en Nicaragua se prestaban al juego porque eran de la extrema derecha, o son aún de la extrema derecha. Ese momento es muy difícil debido a que cae el muro de Berlín, la Unión Soviética termina todo ese periodo. Es como lo que algunos pueden decir el fin de la Guerra Fría y el mundo que era bipolar pasa a ser unipolar, la potencia de los Estados Unidos en el control total y se pensó que, bueno, además que perdimos los andinistas, como que el mundo había pasado a su fin y no había alternativas. Sin embargo, en ese periodo nace la campaña mundial 500 años de resistencia indígena, negra y popular. 500 años de que los pueblos originarios se rebelaron contra la colonia. Entonces esto organizó al movimiento social y fue así como nace un movimiento mundial que se llama la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Que se queda en esta campaña y nos toca a nosotros ser parte de la fundación de la CLOC y también de la vía campesina. Entonces, ese es el momento importante porque durante la etapa neoliberal nosotros estamos fortaleciendo todo ese escenario internacional del sector popular. Obreros, campesinos, en la lucha social, que el mundo no se había terminado, que todavía estaban las ideas que podemos leer en el manifiesto del Partido Comunista eran reales y existían y que no era la totalidad del capitalismo, sino que los sectores emergentes venían subiendo, el sector campesino, los pueblos originarios, grandes reivindicaciones sociales. Eso nos permitió a nosotros elevar el nivel de la CLOC, de la vía campesina y decir aquí estamos para poder mejorar las condiciones de vida en el contexto internacional. Y ahí venía la reforma agraria, la soberanía alimentaria, la lucha por los derechos humanos, la lucha contra las transnacionales, la formación. Había que formar en teoría política, marxismo, leninismo, pero adaptado a una realidad en decir que el capitalismo era una realidad que estaba, pero también el socialismo es otra realidad que está en camino y que tendrá diferentes nombres. Un gobierno es progresista, justicia social, socialismo comunitario, algunos llaman socialismo del siglo XXI, socialismo tropical, cualquier cosa. Lo más importante era que el pueblo mejorara sus condiciones de vida, que la población tuviera acceso a diferentes reivindicaciones sociales. Eso fue lo fundamental. 16 años después, ese neoliberalismo en Nicaragua no demostró ser mejor que los 10 años de revolución de la década de los 80. Aquí se vendió el ferrocarril, aquí se le entregó la tierra nuevamente a la burguesía, aquí se privatizó la educación, se privatizó la salud, aquí la gente no volvió a ver el sol claro que le generó la revolución. Entonces, este pueblo volvió a darle la fuerza y a darle la seguridad al Frente Sandinista y en especial al liderazgo del comandante Daniel Ortega. Y así nosotros llegamos a una revolución, a una segunda fase de la revolución en el 2007. En esa campaña del 2007 gana el Frente Sandinista y entramos entonces ahora en otro contexto. Claro, partiendo de algunos errores del pasado, del contexto que era diferente en este momento, comenzamos entonces a volver a recuperar los derechos del pueblo de Nicaragua. Y de esa manera entonces el Frente logró y logra todavía avanzar hasta que en el 2018 la extrema derecha hizo un intento fallo de golpe. El Frente Sandinista gana en el 2007 y al día siguiente inicia la campaña para crear una oposición al gobierno de Nicaragua. Pero una oposición que no fue nada agradable, una oposición que era financiada a nivel externo con manejo de otro, más bien del imperialismo. Y fue así que entonces en el 2018 se dio un intento fallido de golpe, lo logramos superar y todavía el Frente sigue. Es realmente inspirador ver cómo los pueblos de Nicaragua, a pesar de las sanciones, a pesar de la campaña mediática de la guerra contra ellos, a pesar de la propaganda, a pesar de todas las ofensas, las protestas, las NGOs, todavía están resistiendo y su consciencia en un nivel tan alto comparado con eso en los Estados Unidos. La gente aquí comprende que ambos la democracia y la república y la república son dos de la misma imperialista que ambos han apoyado la reforma de la guerra en Nicaragua y en todo el mundo y en todo el mundo. Y ellos entienden eso aquí. Creo que es mejor de las personas en los Estados Unidos. La nivel de la sociedad de la sociedad es muy alta aquí. Así que vamos a seguir enseñando más, vamos a seguir en Nicaragua, vamos a seguir enseñando la realidad de Nicaragua contra el empire. Nicaragua en que han pequeños juntos somos un volcán de Nicaragua. de Nicaragua Chalutecas en Honduras y aquí es donde la gente ha fought back, han desarrollado, han prosperado. Esto es una de las más rápidas de economía en Nicaragua hoy. Es realmente bonito de walk alrededor de la neighborhood y ver las empresas y ver los parques y ver el rol de la state en providing servicios para la gente y la gente. Y hoy vamos a hablar con el representante de la Frente Sandinista de Liberación Nacional para hablar un poco sobre el contexto histórico de Estelí, el rol que ha jugado en la revolución y el rol que continúa que ha jugado en apoyar y emplificar la gente Nicaragua contra el empire de Nicaragua. Estelí tiene una participación bastante destacada en la lucha contra Somoza, contra la dictadura de Somoza. Tuve una participación muy destacada desde los inicios de esa lucha y estaba recordando que cuando la lucha de Sandino, Sandino reunió 29 hombres y él 30 para iniciar la lucha contra la intervención norteamericana. Estamos hablando del año 1927 y entre esos 29 habían dos estelianos que yo he tratado de ubicar a su familia porque hay que rescatar esa historia que se llamaban Lorenzo Blandón y Ferdinando Quintero. Son dos estelianos que ya desde esa época se sumaron a la lucha contra la intervención norteamericana. Y luego en la lucha contra Somoza desde sus inicios hubo cuadros muy destacados de aquí de Estelí que se incorporaron de manera importante. Hay muchos. Lionel Rugama pues un más emblemático y más reconocido a nivel nacional. Oscar Benavides, Filemón Rivera, Francisco Rivera Quintero y muchos. Elías Moncada, Lesión Landoga, hay una cantidad de cuadros del frente que se incorporaron en los momentos más difíciles porque esa lucha contra Somoza pasó por momentos muy duros que eran poquitos los que iniciaron y poco a poco con su ejemplo, con su testimonio fueron convocando población hasta que se sumó una buena cantidad de gente especialmente joven y en un momento determinado ya en el final de la lucha podría decir porque la lucha del frente empieza como en el 62 1962 contra Somoza y ya en el 78 que ya es el final de la lucha hubo la primera insurrección el primer gran levantamiento popular contra Somoza fue Estelí fue una de las ciudades que se insurreccionó por prácticamente 15 días insurreccionado y Somoza lanzó contra Estelí toda su artillería pensemos en 6 aviones Puchampul bombardeando el pueblo de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde todos los días de tal manera que hubo una gran cantidad de muertos civiles muchos civiles y gente pues guerrillera que estaba en la lucha esa fue la primera gran insurrección esa es la primera digamos esteroica Estelí que es reconocida y fue una insurrección que dejó un saldo positivo a pesar de que no se pudo lograr la llegada al gobierno y derrocar a Somoza pero si quedó un caudal político grande por la gran cantidad de chavalos que se incorporaron al frente a la guerrilla luego vino otra insurrección en abril del 79 otro levantamiento aquí en Estelí igualmente fue una lucha dura nueve días seguidos contra la dictadura de Somoza Somoza en esa ocasión como la insurrección se lo fue aquí en Estelí Chaguita de Acuerdas fue en Estelí Somoza lanzó toda su artillería para Estelí nada más porque en la primera por lo menos había sido en varias ciudades incluyendo Masaya y tuvo que dislocar su fuerza pero cuando fue la de abril solo fue aquí en Estelí y bueno eso eso provocó otra cantidad de muertos otro levantamiento contra Somoza y el tercero y último que ya fue en junio empezó en junio del 79 que fue el tercer levantamiento también que culminó a nivel nacional ya con la derrocamiento entonces esas son las tres insurrecciones que Estelí tuvo una participación masiva destacada y sobre todo de jóvenes y ahí le vino la denominación de Estelí tres veces heroica nosotros ahora decimos que son cuatro veces heroica porque cuando se vive el golpe con el intento de golpe de estado aquí Estelí fue uno de los lugares donde primera se organizó una fuerza para derrotar ese golpe que luego fue de alguna manera generalizado en toda la nación entonces el sandinismo histórico que le llamamos el sandinismo que había participado en la guerra contra Somoza en la guerra de la contra en los años 80 se activó junto con jóvenes y logró derrotar el golpe y por eso ahora decimos que es cuatro veces heroica hacíamos tres ahora le levantamos cuatro porque hay otros chavalos que se incorporaron a este último esa última acción casi prácticamente como una insurrección porque tuvo que levantarse el sandinismo histórico y jóvenes para poder derrotar ese intento de golpe de estado que se dio en abril de 2018 later that evening after speaking with the sandinista representative of Esteli we headed uphill to the rural community of La Montanita for two days we stayed with the family of Mateo Cruz a local campesino who works closely with the ATC with help from the ATC and the Sandinista popular revolution Mateo has been able to run a successful family farm his farm is located on lands that were previously occupied by wealthy landowners and were later liberated for the people as part of the Sandinista popular revolution Mateo's farm not only produces fresh food for him and his family but also for millions of people across Nicaragua we wanted to see with our own eyes what life is like for campesinos in Nicaragua who are upholded as some of the most important protagonists of the Sandinista revolution we wanted to learn how campesinos are not only feeding Nicaragua but also nurturing and caring for the environment after a night of rest we had a chance to work alongside and speak with Mateo's family so we just finished eating breakfast we had some delicious coffee tortillas cheese typical Nicaraguan breakfast and now we're actually going to go out to the campo to the fields to work to learn how to sow the seeds of pitayas or dragon fruit which are becoming increasingly popular in the United States and in Europe La pitaya es una fruta usada por nuestros pueblos desde tiempos precolombinos esta es una generalidad desde esos tiempos se hace uso de ella en diversas maneras siendo estos tales como para alimentación para tintes medicina forraje de ganado como en México que lo usan para forraje de ganado entre otras cosas diferentes escritos sobre la pitaya realizados por los conquistadores españoles permiten conocer parte de la historia de este cultivo por medio de estos escritos no hemos podido dar cuenta que esta planta está dentro de la historia fundamental de los pueblos indígenas de Nicaragua y América y agrego que en Centroamérica el único país que tiene pitaya es Nicaragua hasta el día de hoy está demostrado si todo crece de la manera correcta arriba todas las frutas van a tener el mismo abastecimiento necesario para ellas crecer del mismo tamaño y de esa manera poder garantizar una distribución al mercado aquí en el sector la montañita lo que sembramos es maíz frijoles ayote eso es lo que nosotros cultivamos pues en el campo o sea soy muy encantado a la siembra de maíz a la siembra de frijoles me encanta ver aquellos verdes aquellos verdes los árboles por ejemplo verdad en tiempo de cosecha aquí la comunidad es muy lindo es todo verdecito y eso me anima mucho a mí me gusta vivir en Nicaragua porque la naturaleza que tenemos es pura es limpia este lo sentimos feliz pues con todo lo que hay aquí en Nicaragua antes de la revolución no teníamos tierra y luego verdad llegó las tierras a manos de los de los campesinos y eso pues después que llegaba a manos de los campesinos este se ya pasó pasaron primero a los primeros a los papás y de los papás pues ha pasado a nosotros los hijos y nosotros los hijos pues se la estamos dando a nuestros hijos para cultivar el día de hoy pues ahí tenemos nuestras casitas que tal vez verdad no tenemos suficiente pero el poquito que tenemos pues los está beneficiando a la familia a pesar verdad que la TC es una organización que no tiene muchos recursos verdaderamente si tuviera más recursos este más 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 cubriera las necesidades del campesino porque hay una demanda fuerte en las necesidades del campesino este la TC con lo poquito verdad que ha venido adquiriendo hemos tenido capacitaciones este tanto de a los obreros a los campesinos este la organización de la TC nos ha enseñado a defender nuestros derechos nuestros valores que a veces nosotros no los conocemos y por medio de ello hemos agarrado muchos conocimientos y por la parte verdad del campo del campo muchas cosas nosotros no las conocíamos y por medio de la organización hoy la venimos conociendo este los hace venimos cambiando nuestra mentalidad la mentalidad que teníamos antes era diferente con la que teníamos ahora muchas cosas las hacíamos porque no teníamos la capacidad y lo bonito verdad de la organización es que nos enseña lo teórico y lo práctico a nosotros los campesinos no los deja en duda los deja claro y lo bonito era la organización de la TC que hace encuentro de nosotros vamos a las otras comunidades y vienen a las comunidades el entrecambio de países yo creo que es una bella tener a nuestros tenerlos a ustedes presentes en la comunidad porque lamentablemente verdad no es lo mismo como quedarse en la oficina como andar en el campo andando en el campo como se ve las necesidades el mensaje de verdad que yo le puedo dar a los Estados Unidos que vengan a Nicaragua aquí verdad a compartir experiencias y si lamentablemente verdad hay algún proyectito que lo puedan gestionar porque verdaderamente verdad por falta de de facilidades que no tenemos a veces aunque nosotros los campesinos queremos desarrollarlos no los podemos desarrollar o sea tenemos la capacidad tenemos la visión pero por falta de presupuesto no podemos desarrollarlos porque tenemos limitaciones en lo que es la parte de la economía la soberanía alimentaria como bien lo define vía campesina es el derecho que tienen nuestros pueblos a producir nuestros propios alimentos y que estos alimentos sean sanos y sean nutritivos muchos gobiernos asistencialistas ven el tema de soberanía y seguridad alimentaria como el abastecimiento pero ellos no tienen interés de qué tipo de alimentos si realmente estos alimentos son sanos son nutritivos están libres de enfermedades están libres de productos químicos en Nicaragua la soberanía que se está promoviendo es una soberanía alimentaria que fomenta en primer lugar la producción sana la producción amigable con nuestro medio ambiente agroecológica orgánica esa es la producción y que esa producción primeramente abastezca al país y después poder también compartirla exportarla verdad con los países que la necesitan pero queremos que ese alimento también sea sano para ellos pienso que la revolución sandinista es lo mejor que nos ha podido pasar a las y los nicaragüenses ya que durante la dictadura del somocismo aquí había mucha violencia mucha inseguridad el país prácticamente estaba en manos de unos pocos y la mayoría éramos obreros y campesinos sumergidos en la pobreza aparte de los altos índices de corrupción que había en cambio en la revolución en sus dos etapas durante los años 80 y en la actualidad nuestro gobierno se enfocó en la reconstrucción del país en la unión de las y los nicaragüenses pero sobre todo la guerra y la lucha que se ha emprendido siempre ha sido en contra de la ignorancia promoviendo la cruzada de alfabetización para que las y los nicaragüenses aprendiéramos a leer y escribir verdad también promoviendo la educación gratuita la salud gratuita la medicina para todos y para todas ya que en esos años anteriores la medicina era privatizada la educación era privatizada solo los hijos de los ricos y allegados a la familia Somoza eran los que podían acceder hoy todos podemos acceder a la educación y a la salud lo que han hecho en estos dos periodos durante el tiempo de la contrarrevolución y el intento de golpe de estado ahora en el 2018 ha sido simplemente dañar la economía del país ha sido saquear ha sido violar ha sido secuestrar ha sido poner tranques en el pueblo impedir que la economía siga desarrollándose y también poner en zozobra en terror en espanto a la gente violaron mataron asesinaron y todo lo que hicieron atribuir al gobierno pero nosotros la población la mayoría de los nicaragüenses sabemos que ellos fueron los asesinos ellos fueron los criminales los secuestradores los que querían ver esta Nicaragua en llamas pero que gracias a Dios y gracias al actuar de nuestro gobierno Nicaragua recuperó nuevamente su más preciado bien que es la paz y la seguridad sí como Dios que viene bien hago cosa aquí so we've spent about two days out here en La Montanita en Estelí and it's really been an honor to stay with the family here in La Montanita en Estelí they were so kind beautiful people so warm loving and they opened their home to us as if we were their own children and I'm very grateful to them for allowing us to stay with them to work with them to live with them to eat with them I feel like I'm part of their family and it's been a really beautiful experience to see what life is like for the campesinos in Estelí and Nicaragua who support the Sandinista revolution they are the central figures the protagonists of the Sandinista revolution going back to the 80s to the 70s these are the areas where the Sandinista revolution was born it was because of the key alliances between Carlos Fonseca Tomás Borges and the campesinos here that the Sandinista revolution was able to triumph so successfully in 1979 and so it's really been beautiful to come here to see what life is like for the campesinos who have had land redistributed for them who are in control of their lands who cooperate with the government who help produce food locally to help feed the nation and the world again 85% of what Nicaragua produces is consumed locally so Nicaragua is one of the most food sovereign countries in Latin America if not the world and it's something that you hear a lot of liberals and hipsters talk about in the United States who like to talk about locally sourced food and organic this is it right here this is a perfect example of that sort of system under a socialist constructive government under an anti-imperialist government yet unfortunately so much of the left in the United States and just the progressive minded people in the United States in general fail to give Nicaragua the credit it deserves for this kind of system for serving as a model for food sovereignty for campesinos for farming for agriculture and so I'm glad you all have been able to see this to see what life is like in the campo for campesinos in Nicaragua I'm glad I'm glad to see it come to me for me they're very educated very happy we've spent the three days that they were with me they were very short for me for me that they didn't get better that they continue more with us because we love the family we love a lot I wish a lot of luck and happiness I wish that God free me and accompany me wherever you want que vayan a toditos, pues usted y los otros que andan con usted y les deseo suerte y Dios me los lleve con bien a sus hogares y salude a sus familias. Yo me siento muy agradecida con la gente de la ATC porque los han apoyado mucho y ellas pues los han apoyado en todo, nosotros necesitábamos pues un apoyo y ya gracias a Dios lo encontramos con la gente de la ATC y nos sentimos muy agradecidos también con la gente de la ATC y porque por medio de la gente de la ATC los mandaron a usted para acá a que los tuvieran con nosotros, ay, porque nos quedamos tristes porque al irse usted para otro lado, nosotros ya no lo sentimos, ya lo sentimos tristes, sí, entonces Dios quiera que vuelvan otra vez, nosotros los esperamos abrazos abiertos. Adiós, Dios me los lleve con bien y me los guarde desde caminar, me los acompaña y me los libre, me los proteja y saluda a su familia de nuevo, me saluda a su papá si lo tiene, su mamá, a su novia, a todos y usted también que vaya muy feliz. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos se escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas, soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas, yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber más tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor, analfabeta mi gente me dio y yo sigo en rebelión. Yo soy de un pueblo que un niño e iniquino homo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celerón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución. ¡Gracias! 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 So we just landed in Bilui, also known as Puerto Cabezas, right here on the Caribbean coast of Nicaragua, La Costa Caribeña de Nicaragua. Beautiful weather, beautiful scenery. And today we're going to speak with one of the representatives of the local government to talk about how the indigenous peoples of this area cooperate in collaboration with the Frente Sandinista de Liberación Nacional. It's going to be a really cool experience to see how things are run differently here as compared to the countryside and the mountains where the indigenous population is different, where it's more based in the mountains. Here it's the flatlands, we're right by the beach. And here is also the home of the Miskito people, the indigenous people. So we're going to learn about how they run their area, their government in cooperation with the Frente Sandinista. Beautiful weather. I want to stay here, I want to go to the beach, but we're going to go to some meetings, have some lunch, and we'll keep following and chronicling our adventures here in La Costa Caribeña de Nicaragua. In theال investigate, we're going to be released from the farm at the We're right out in discussions with the roots of the people that are building on the terms of autonomy. For institutions, replacing former and managed es el proceso de autonomía y en la medida que más avancemos con el proceso de autonomía más vamos a profundizar la revolución y les vamos a explicar por qué cuando nosotros la gente que construyó que es mi mamá, mija la gente de la generación anterior a nosotros empezó a trabajar todo el tema de la autonomía se hizo sobre la base de tres cosas así como estas tres patas del micrófono el primer elemento era que había que trabajar el tema de la restitución de los derechos de los pobladores del Caribe y ahí población afrodescendiente población de pueblos originarios indígenas que habían sido marginados y discriminados en los años anteriores en las décadas entonces que había que trabajar el segundo elemento que efectivamente se requería voluntad política para que el Estado también contribuyera a través de programas proyectos que vinieran no solo en la lógica de reconstrucción sino que fuéramos cerrando el tema de la de la de la de la equidad o como se llama las brechas que teníamos por ejemplo acceso a servicios básicos el tema de educación salud medio ambiente como se llama infraestructura eso que no lo teníamos vos comparabas el Caribe y Nicaragua y lo comparabas con el resto del país y había una gran disparedad en relación a a eso y eso que somos de los países más pobres de 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 América Latina entonces y aún así teníamos ese ese problema y el tercer elemento que había que pasar que tenía que haber algo bastante revolucionario en el país para que pudiera agarrar estos dos elementos y lo pudiéramos poder hacer efectivo implementar y eso nosotros identificamos que es el tema de la revolución en la primera etapa en los años 80 debido a la guerra no se avanzó mucho en términos de 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 acciones pero sí se avanzó en el marco jurídico se hizo se reformó la constitución se puso que Nicaragua fuera un país multietnico que antes no estaba definido en la constitución se reconoció que existían poblaciones indígenas y eso tampoco existía antes en la en la constitución y se estableció que para el caso del Caribe que había que trabajarse un modelo específico que era el proceso de de autonomía y cuando ya íbamos a empezar a implementarlo pues perdimos las elecciones en el año 90 y de todo esto que se había trabajado en la primera etapa pues se quedó estancado los primeros gobiernos regionales se aprobaron se se eligieron el mismo en la misma elección que Daniel Ortega perdió las elecciones contra la Violeta Chamorro entonces todo ese esfuerzo que se estaba haciendo para construir esto pues simplemente encontramos que teníamos un gobierno autónomo pero no teníamos la voluntad política del gobierno central para poder implementarlo y pasamos todos los 16 años del neoliberalismo tratando de mantener digamos lo que se había conquistado con con el en la primera etapa de la revolución una vez que gana nuevamente el frente y el comandante Ortega otra vez a la presidencia pues se retoma muchos de los elementos que se habían establecido en el marco jurídico y se empieza a a implementar ahí en nosotros trabajamos en conjunto las dos regiones con el gobierno algo que le llamamos nosotros el plan de desarrollo costa caribe que estaba enmarcado en en el plan de desarrollo humano de Nicaragua y empezamos a implementar eso que sentíamos nosotros que eran nuestros sueños nuestras aspiraciones nuestras nuestras ideas para transformar el caribe lo pusimos en ese plan y lo empezamos a trabajar y uno compara cuando uno ahorita que ya hemos pasado 14 años uno compara cómo estábamos hace 14 años y cómo estamos ahora hay datos sencillos que tal vez los podemos mencionar para ir de aquí a Managua uno tardaba tranquilo así en sus 15 días para llegar por tierra a Managua ahora estamos haciendo en 10 horas 14 años después 10 horas nosotros teníamos energía eléctrica en en Bilbo y en las partes urbanas del del Caribe Norte solo en las urbanas ahorita ya estamos llegando casi al 96% de cobertura energética en el país lo que nos hace falta fue posiblemente sea Bilbo y algunas partes de Bilbo y algunas partes de Guaspán pero todo el resto del Caribe ya está energizado está electrificado comunicación teníamos tal vez aquí si una rosita ahora tenemos acceso a comunicación en todo el río Coco toda la parte litoral toda la carretera que va de aquí a Guaspán que va hasta Managua hay comunicación ya no está desconectada ahora es problema más bien porque ya no nos podemos esconder de las de las esposas ahora tenemos que estar donde esté hay hay conexión entonces también eso es de las cosas que se han ido cambiando teníamos hospitales en en Ciuna teníamos hospital un centro de salud en Guaspán un centro de salud en en Bonanza ahora tenemos un hospital primario en cada una de las cabeceras municipales y se ha ido ampliando la cobertura en términos de acceso a a a a servicios de salud para todo lo que se ha invertido en el Caribe no tiene precedente en la historia de Nicaragua uno compara los 200 años que va a cumplir este año Nicaragua como 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 independencia y pones lo que se ha invertido por inversión pública en el Caribe y no hay referente alguno en el Caribe Universidad de las Regiones Autónomas de Nicaragua which is the University of the Autonomous Regions of Nicaragua we're out here in the northeastern part of Nicaragua in Bilui or also known as Portacabezas where the indigenous Miskito people and several other indigenous communities live and reside in the Autonomous Areas and right now we're at one of the public universities where indigenous peoples of the area study they live they work they learn about their culture they preserve their language they preserve their people's customs and traditions not only the Miskito people but several indigenous communities along the Caribbean coast of Nicaragua it's a huge public campus funded by the government the Sandinista government Frente Sandinista para la Liberación Nacional and just another example of how the government of Daniel Ortega Presidente Daniel Ortega and the Frente Sandinista invest in indigenous liberation invest in education for indigenous peoples and autonomy for indigenous peoples we're going to hear from a few speakers talking about the different institutes and departments that are included in this campus para nosotros tiene mucho valor ese conocimiento ancestral y eso tratamos de rescatarlo vincularlo con el conocimiento exógeno y poder generar nuevos conocimientos y aportar verdad con esto al desarrollo de los pueblos y de las comunidades tenemos la carrera de ingeniería agroforestal que es una de las carreras que dio inicio huracán con la carrera de ingeniería agroforestal pero también con la carrera de sociología con mención en autonomía que también es muy importante para nosotros para fortalecer el tema de la autonomía regional nuestra aula son los árboles son los ríos son las comunidades con quien podemos hablar es ese espacio abierto y eso hace que podamos interactuar mejor hacemos trabajo también en ese tema de acompañamiento y fortalecimiento al liderazgo de la comunidad y los territorios pero también trabajamos todo lo que tiene que ver con el tema de la investigación con el tema de recoger esos conocimientos que hay en la comunidad que muchas veces decimos entre paréntesis que son conocimientos empíricos pero para nosotros son conocimientos científicos también también invitamos a los sabios porque no es cierto que los sabios ya existieron y ya no existen los sabios también hay sabios mujeres y hombres en la comunidad y muchas veces estos sabios los invitamos a la aula de clase para que puedan dar una conferencia para que puedan dar una conversatoria con los estudiantes hay sabios en medicina natural hay sabios de cómo interpretar los tiempos y climas aquí cuando venía el huracán los dos huracanes que pasaron antes que pasaron esos huracanes ya la comunidad ya sabía y tiene sus señales que no tiene que ver con esos señales que nos enseñaron que el que el amarillo quiere decir alerta que el rojo es alerta no sé qué no la comunidad tiene sus señales que la misma naturaleza y ellos sabían yo pregunté a uno de los cazadores cuando salía a la montaña y él me él me decía Dixie yo vi cuando yo salí al campo comencé a ver a todos estos animales silvestres caer en el campo dirigirse hacia lugares altos y había un movimiento de esa fauna ahí entonces él ya sabía que algo iba a pasar y estos animales le estaban dando la señal de que tienen que prepararse también entonces estos son conocimientos que existen dentro de la comunidad y que muchas veces no lo vamos a ver en un libro de un científico no lo vamos a ver ahí pero ahí está también y son conocimientos que entonces este proceso de acompañamiento que hacemos desde las instituciones recoge también este conocimiento sistematizarlo y tratamos también de compartirlo yo laboro en el centro de información de la mujer multiétnica el principal objetivo del centro es la implementación y el efectivo cumplimiento de la perspectiva intercultural de género en la universidad nuestro trabajo nuestro trabajo principal es poder desconstruir una educación machista dentro de la universidad con los estudiantes con el personal que trabaja también porque consideramos que no solo porque tenemos una profesión estamos libres de una educación machista cuando nuestra educación muchas veces lamentablemente tiene muchos fuertes arraigos machistas por un sistema estructural que conocemos que somos parte de eso y que realmente desde el centro de información de la mujer multiétnica consideramos que las culturas no son violentas simplemente son antivalores que hemos aprendido y que tenemos que desconstruir y realmente el aporte es a la equidad ¿verdad? entre hombres y mujeres pero también la equidad entre los pueblos en considerar de que los hombres y las mujeres que somos parte de los pueblos de la costa caribe realmente merecemos las mismas oportunidades el mismo acceso el mismo bienestar no porque somos mujeres no podamos estar en los en espacios de toma de decisión o porque somos mujeres no tengamos que estudiar o porque somos mujeres tengamos que estar solo en el cuido doméstico que es importante pero también las mujeres aspiramos y creemos que somos capaces también de estar en otros espacios que por historia se nos han limitado en este recinto es como el recinto con una mayor representación de los grupos étnicos entonces aquí tenemos mestizo misquito creol y mayagna cuatro grupos étnicos son los más representativos que existen en este recinto y acá atendemos aproximadamente mil doscientos estudiantes atendemos de los diferentes grupos étnicos ¿no? también tenemos una población de docentes profesores de aproximadamente cien ciento veinte profesores el sesenta por ciento de los profesores son del grupo mezquito y un cuarenta por ciento aproximadamente del grupo mestizo en el caso de los estudiantes también predomina el grupo mezquito con aproximadamente el sesenta y dos por ciento después sigue el grupo mestizo después el grupo creol y después el grupo mayagna el grupo mayagna el pueblo mayagna ¿no? entonces básicamente digamos esa es como la estructura pero la idea general digamos de todo esto la misión propiamente de la universidad es formar esos hombres y mujeres que se necesitan para llevar a cabo el proyecto de autonomía regional cuando se dio en la década de los ochenta y se transformó digamos desde una sociedad digamos buscando la paz la tranquilidad y el buen vivir entonces se enfocó en que nosotros queríamos una sociedad donde existiera digamos una autonomía regional autonomía regional enfocada en que nosotros queríamos decidir nuestro propio rumbo de cómo queríamos dirigir nuestras cosas o sea desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista cultural hablando el tema de la salud el tema de la educación un modo digamos de ver la salud diferente un modo de ver el sistema educativo diferente y sobre esa base entonces estamos trabajando guiando al pueblo hoy nosotros tenemos la misión de formar a estos hombres y mujeres para el desarrollo del proyecto de autonomía regional como un proyecto político dirigido a la transformación de la sociedad campus para estudiantes para estudiantes para poder aprender para lograr para lograr para lograr indigenous leaders de sus sociedades para contribuir a su autonomía de la zona es algo realmente muy bonito y again otra positiva elemento de la Sandinista revolution que no se van a ver anywhere good morning everybody so today we're in Bilui Puerto Cabezas Nicaragua and today we're actually going to head on a boat south down a river toward an indigenous community that was hard hit by hurricanes Eta and Iota which struck the region in November of 2020 category 5 hurricanes that completely devastated the area the Frente Sandinista mobilized the government the army to save people there were no deaths in the town that we were heading toward no deaths a lot of animals died a lot of the infrastructure was collapsed but there was no human deaths so we're going to take a look at the impact of COVID-19 and hurricanes Eta and Iota and climate change in this indigenous community in Nicaragua Americans Isla to to Isla The to Tar Isla quить Isla 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 Cove Isla buenos días compañeros y compañeros mi nombre es Jerónimo Marcel Lehmann director del colegio durante el COVID la clase nosotros desarrollamos la afectación es más grande allá en la ciudad puerto entonces aquí es un poco calma entonces nosotros desarrollamos la clase después cuando viene la afectación aquí nosotros cerramos la clase acá también tres meses cerramos después de primer semestre cuando ya se entramos la segunda semestre entramos de nuevo con todos mis docentes los niños integran todo entonces ahí nosotros salimos adelante hasta mes de octubre después del mes de noviembre viene el huracán ahí después ya suspendemos la clase la promesa del gobierno nos dan la vivienda nos van a entregar la vivienda cada familia nosotros esperamos esperamos a esa respuesta y que sea positivo pero yo sé que el gobierno da apoyo dan apoyo a la costa caribe dan apoyo en el tema de la educación también apoya en el tema de la salud pero por poco dinero que tienen entonces poco a poco reconstruyendo apoyando a la pueblo de costa en la costa caribe tenemos cinco tipos de gobierno el comunal que son ellos ellos son los que plantean sus necesidades al gobierno municipal tenemos el gobierno en los gobiernos territoriales algo nuevo en nuestro costa caribe los gobiernos comunales transmiten su sentir a los gobiernos territoriales los gobiernos territoriales transmiten su sentir al gobierno municipal el gobierno municipal transmite al gobierno regional el gobierno regional transmite el gobierno nacional entonces son cinco tipos de gobiernos que tenemos aquí entonces nosotros sentimos que si estábamos adelantando nosotros estamos progresando hay comunidades que hoy en día a nivel de la costa caribe en ninguna comunidad usted puede decir que no hay educación todas las comunidades de la costa caribe hay una escuela que es lo primordial para el desarrollo donde hay educación hay desarrollo entonces nosotros nos sentimos bien y agradecemos esta visita para que realmente ustedes conozcan cuál es el vivir de nosotros cuál es el sentir de nosotros y cómo estamos nosotros pero sí sentimos de que estamos progresando estamos creyendo y estamos viendo las cosas ahorita con el huracán a través del gobierno se les dio NASA que son los materiales que que ellos ocupan para trasmayo cayuco se les dio todo eso aquí en cada una de las comunidades se le ha dado entonces ya se está reactivando él hablaba de la vida pesquera exacto con el huracán todo quedó muerto pero hoy en día podemos ir a ver están los cayuco unos azules que ustedes ven esos son los que el gobierno ha donado los trasmayo los materiales para hacer las NASA los anzuelos todo se le ha dado hace poco anduvo aquí este en inacor entregando árboles plantas entregando plantas si usted va a ver hay algunos que en unos espacios en Puerto Cabeza específicamente usted va a ver que hay un crecimiento de lo que son los las verduras los huertos familiares usted mira tomate chiltoma pepino de todo mira y en Puerto después del huracán y son eso que nos han donado que nos han traído a nosotros entonces sí nadie en ninguna parte del mundo puede decir estoy feliz no necesito nada claro que necesitamos necesitamos sí pero entre las posibilidades de nuestro gobierno está de la mano con nosotros y nosotros trabajamos de la mano con cada uno de los gobiernos que tenemos en la costa caribe la costa caribe es la única que tiene cien cinco tipos de gobierno y ahí vamos ahí vamos colatinamente y lo importante que se respeta al protagonista se respeta al comunitario porque son de ellos las ideas que surgen hacia arriba y después vienen para abajo no es que vienen de arriba no y aquí sale hacia arriba ¿Qué es lo que se refiere a los pueblos? ¿Qué es lo que se refiere a los pueblos? As a Nicaraguan in the diaspora I think that it is really breathtaking and inspiring and motivating to be back in my home country and see how my fellow countrymen and women have been fighting and resisting against US imperialism. I will say it has not been easy and that is why we're here because we're going to continue to keep fighting. We're going to keep fighting the lies and the misinformation that huge corporate monopolies and people who are only supportive of imperialist regimes are pushing on. But we see time and time again I mean let's look at what happened in 2018 when the US tried to sponsor a coup against the Nicaraguan people. The Nicaraguan people were able to surpass that even though it was challenging and it was violent. The FSLN still stands strong and the people still stand strong. When I walk through the streets I feel safer than how I do when I'm in the United States. I don't have people who are you know profiling me or harassing me. I feel as if I'm capable to really live a life that is free. And that is because sovereignty and self-determination is so essential to the curation of Nicaraguan identity. It is essential to the establishment of Nicaraguan politics. And although there are so many challenges that are you know needing to be accounted for. It is not that the people are afraid of contending with those challenges. In fact the revolutionary spirit of the Nicaraguan people ensures that they are capable of being propelled to a future in which they have even greater access to the self-determination that they are fighting for. And for our indigenous compañeros, for our indigenous brothers and sisters on the coast. We see that they are also capable of really honoring the autonomy that they have within their lands. And that they too are fighting alongside with us. And so for my fellow Nicaraguenses in the diaspora I urge you to not fall guilty or victim to the misinformation campaigns that we'll see on social media. I mean we went to various reports and we were able to speak with important community members during the beginning of our delegation. And it is astonishing to see how a lot of the misinformation specifically surrounding 2018 with Los Tranques, different tanks that were there and you know all of this conflict and violence. It was just completely obscured. And when a Sandinista community member or civilian was killed it was not reported. But then we see this misinformation saying that there are students that are being killed. But all of this is being propelled by advertisements and media that is being paid for. And we have to ask ourselves, who is paying for this narrative? Who is truly benefiting from this narrative? You come here and you see that the working class people, the most marginalized, are supporting the FSLN. So why isn't it that we too aren't, you know, following in their footsteps, following in that lead, understanding that revolutionary struggle is essential not just for Nicaraguenses but for all of us in Latin America? I urge that the Nicaraguan diaspora is supportive of Daniel Ortega, that they don't fall guilty to this evil campaign that tries to really demonize somebody who has fought valiantly and bravely for the past decades and that has ensured that his people will not go through war again. We see this with the neoliberal regime, you know, in the 90s when Chamorro was elected. It wasn't that the FSLN was going to go ahead and take up armed struggle again, because I think for us in the diaspora we recognize how much our people have struggled, how much our people have fought, how many stories do we have of our tios or our tias or even our grandparents, you know, who have been through extreme hardship because of imperialism, because of a Somoza regime that was also, you know, it was propelled and furthered by U.S. interests. And that is where our, you know, iconic hero Sandino comes in and he says enough is enough. And that is where this anti-imperialist politic is born that really merges in and is concomitant to our self-determination. So we need to really stand strong against the misinformation. We need to stand strong against U.S. interventionism in Latin America, not just in Latin America, but in Africa and Asia too. It is essential and vital for us to be internationalists in the struggle and to really understand that even though some people may attack you for being an anti-imperialist and people will try to make you afraid or make you submissive for having the beliefs that you do, we have to stand firm, we have to stand strong, we have to support ourselves in our community because there is no other option. The only option that we have is to be brave and to fight against U.S. imperialism and to fight against the misinformation that is against our people and that aims to really, aims to really threaten the self-determination of not only ourselves but also of the future generations that are to come. I decided to join the delegation because I was very interested in learning more about Nicaragua and more about the Sandinista revolution. I feel like it's kind of overlooked on the left because people mostly focus on Venezuela and Cuba and people don't see Nicaragua and there's a lot to learn in Nicaragua and a lot to absorb. I mean they are formed, they're part of the Troika of tyranny as was said by Joel Bolton last year. So I was just interested in just seeing one of the three of the Troika of resistance. I've learned the way people have been able to move forward given the fact that Nicaragua is under sanction and also pandemic. But what helps Nicaragua out a lot is its food sovereignty. So that really makes me think that you cannot have political sovereignty without food sovereignty because the person who's giving you your food is the one who's controlling your life. So if the people are producing their own food, then they have their own sovereignty and control of their own lives. These are people that want to take on a socialist project, a revolutionary project to move forward their society. And it's just amazing the gains they've had here with being one of the most peaceful countries in all Central America, being one of the most stable economies. You do not see any Nicaraguans migrating like you see neighbor Honduras with the caravans. So Nicaragua is just a threat to U.S. imperialism and to the neoliberalists and the capitalists because they present another alternative for the region and for humanity. I mean, one thing that spoke to me very well on this delegation was when we visited this community in the city of Chinotega. 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 And it was a very, like, rural community. And seeing the children there, like, just how form, like, how radically formed they are. I remember having them yell out, Sandino vive, la lucha sigue. It was so beautiful. And, like, in the mountains where General Agosto Sandino hung out when he took a break from fighting the occupiers of the U.S. Marines, it just sets the precedence of how it's important for the revolutionary project to live on in the next generation and to always make it relevant towards the youth because the youth are the future of this homeland. It's very powerful just to see our black and brown people in the Central American country, how they're organized, how they're moving forward, how they have land rights. They have schools, they have colleges that focuses on making their students cognizant of Mother Earth, Pachamama, versus just focusing on making capital and consuming and just being ambitious for money. It's teaching people new different morals. Nicaragua is part of the trinity of resistance. We have the Cuban Revolution, then we have the Sandinista Revolution in 1979, and then 20 years later you have the Bolivarian Revolution, which all three mark different stages in our people's resistance within the region. So it's very important for our people in the diaspora to learn about this and to get empowered by this and to come to Nicaragua. You know, don't listen to what the media is saying. You have to come over here and see it for yourself. So tonight's my last night in Nicaragua. I'm heading out for San Salvador tomorrow morning, very early flight, 6 a.m. And then I'm heading back to L.A., to Cali, to go back home, ending the 10-day delegation Sanctions Kill, sponsored by the Sanctions Kill Coalition and the ATC, the Asociación de Trabajadores del Campo. It's really been a rewarding and beautiful experience being here in Nicaragua, taking in the Sandinista Revolution, learning about the revolutionary process of the Nicaraguan people, both in the 1970s and 80s and in the present 21st century, to see how the process of building socialism continues, despite the sanctions, despite the media war, despite the propaganda that's constantly being inflicted upon Nicaragua. I can say that my life has honestly changed being here. I have felt very inspired. I have felt very energized, mobilized to offer solidarity with the people of Nicaragua, to express support for the Sandinista Revolution, to really see for myself all of the great things that the Nicaraguan people are doing, despite all of these attacks. And for me personally, it has just re-energized my momentum and my motivation to stand in solidarity with the people of Nicaragua, against the United States, against the imperialist system, from within the belly of the beast. It's ridiculous to think that the United States, the biggest empire in the world with military bases all over, on all corners of the continent and the planet, will call a country with six million people, the second poorest country in the Western Hemisphere, if not the third poorest country in the Western Hemisphere, a threat to national security, a threat to democracy. If you still believe that at this point, I suggest you really reconsider and just get a reality check because it's insane. The Nicaraguan people are a humble people, working class people, and a peaceful people. They've been through so much poverty, violence, devastation, war. They want peace. They want unity. And the only way they're going to have that is if people in the United States rise up against the U.S. government, demand that the U.S. take its hands off Nicaragua, call back the sanctions, call back the media wars, stop the offensive against the democratically elected government of President Daniel Ortega and Vice President Rosario Murillo. If you've watched this and you feel compelled to do the same, please get involved with the ATC. Please get involved with the Sanctions Kill Coalition. Feel free to hit me up as well. We can get involved. I definitely want to return to Nicaragua. This is such a beautiful country. I've learned so much from being here. It's been really an honor to be here and learn from the wonderful, beautiful, humble people that I've met throughout this journey. And I will continue to fight for the people of Nicaragua as long as I can because they are my sisters and brothers in this fight against empire, in this fight for a better world. And Nicaragua shows us the path for what that better world looks like, a world with food sovereignty, where people can eat healthy and delicious food and not starve or eat processed junk and poison. A world where kids can go to school for free and learn and not have to work. A world where women don't have to be scared of being attacked and violated in the street. A world where black and indigenous people are in control of their communities and their territories. A world where intelligence and courage and humility are honored above flair, above wealth and above pompous attitudes like we've seen from the United States. Being in Nicaragua has really re-energized my revolutionary fervor, my revolutionary spirit to continue fighting. And I hope it has done the same for you as well. And I hope you will continue to join the fight against the empire. Nicaragua against empire. Dejar en la casa a la milta es jodido, pero es bueno Por pensar así a Santino, lo llamaron bandolero Fue su ejército de niños, mujeres y hombres descalzos Iré a tanto a mi tierra, a mi tierra en mi cariño Y se fue, y se fue, eran 30 con él Y se fue, y se fue, eran 30 con él ¡Gracias!